El curso que inició el pasado lunes 17 de julio fue impartido por el técnico en emergencias médicas Néstor Saucedo, el comandante Felipe de Jesús Villalobos y la instructora Claudia Pineda a 22 niñas y niños de entre 8 y 12 años, quienes aprendieron habilidades en uso de extintores, prevención de incendios, primeros auxilios básicos, reanimación cardiopulmonar, RCP y plan de evacuación. Asimismo, los menores participantes tuvieron visitas guiadas a las diferentes estaciones de bomberos de la ciudad, donde convivieron con los traga humos, activos quienes respondieron todas las preguntas de los infantes, donde además tuvieron la oportunidad de ver por dentro las instalaciones y subirse a una bombera para conocer cómo funciona. Enrique García Sánchez, titular de la dependencia, se mostró contento por la gran respuesta de las niñas y niños, al tiempo que agradeció la confianza de los padres de familia por permitir que sus hijos atendieran este particular curso, que llenó de habilidades a los pequeños para saber cómo prevenir y responder en caso de una emergencia. De esta forma, el gobierno de Tecate continúa reafirmando su compromiso por seguir trabajando de forma preventiva para que niñas, niños y jóvenes ocupen su tiempo en actividades recreativas, pero que al mismo tiempo les aporte conocimiento. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.